...de nacional por el Día de Respuesta al UIH-Sida. Varias actividades se desarrollarán en la provincia desde hoy y hasta el día 10 con amplia participación comunitaria. Conectar servicios de salud con los transeúntes a través de múltiples espacios públicos ha sido una de las fortalezas del trabajo preventivo destinado a promover acciones para la educación sexual en la provincia. Ello ha distinguido el quehacer de los especialistas y en fuegueros durante 2023 con resultados en varios indicadores como mantener en cero la transmisión del VIH-Sida y de la sífilis congénita de la madre al feto. Ha cumplido con el indicador de mortalidad asociado al VIH-Sida que este año no ha habido fallecidos por esta causa y es algo importante como resultado de que las personas tomen terapia y por supuesto estén indetectables. Se mantienen sanos y no padecen de enfermedades que pueden llevarlo a la muerte a causa del Sida. Por ello, la jornada en apoyo a la respuesta nacional al VIH-Sida tuvo aquí las actividades principales en torno a una problemática de salud que demanda el liderazgo de las comunidades y un enfoque más integral en el trabajo con grupos claves del territorio. Se ha logrado establecer un vínculo estrecho con toda la sociedad civil y que ha hecho que, por supuesto, la incorporación de las personas a hacerse la prueba, a conocer su diagnóstico sea importante. Este año también consolidamos la consulta en el Área 1, consulta de grupos claves y de PREC y PEC, es decir, de terapia pre-exposición. Autoridades del Ministerio de la Salud Pública asistieron a este Festival de la Salud en Cienfuegos que dedicará varias jornadas a prever las infecciones de transmisión sexual desde el trabajo en las comunidades. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias. Gracias. 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 Gracias.